¿Qué es la escuela vieja? En octubre del año pasado se entregó en diciembre y hasta el día de hoy no habilitan por el solo hecho de tener que venir a buscar un medidor de luz viejo y tirar abajo un pilar de denor y poner un cerco perimetral que haría que la escuela esté más segura y que no siga sufriendo robos. Nos hicimos presentes acá en el Consejo Golar el día de hoy con varias escuelas del distrito nuevamente, movilizando con papás, con algunos estudiantes y docentes, con el objetivo de reclamar que otras escuelas también están en emergencia, entre ellas la escuela secundaria 66 de González Catán, la escuela 112 de La Ferrer, la escuela SB41 y la primaria 173 de Ciudad Evita, y otras más que reclaman, como la 74 también, el mantenimiento del edificio por cuestiones de que hay emergencia en los sanitarios, faltan que funcionen las estufas como corresponden en esta temporada de baja temperatura, la verdad que es un frío tremendo la escuela para los chicos. y finalmente quedamos en acuerdo de que también se van a realizar trabajos como destapar los pozos desbordados que están, el arreglo de griferías y también la habilitación, se va a trabajar para la habilitación que hace mucho que esperan, que es el edificio de la escuela primaria 112.